Hola a todos, soy Iberos y bueno, pues aquí vamos a ver la clasificación de cómo ha quedado, pues nada, cómo ha quedado el final, al final la Copa de México-Argentina. Para empezar tenemos la clasificación administrativa, ahí podéis ver, pues la clasificación administrativa, por supuesto, de esta quinta ronda. Y bueno, siguiente, pues pasamos a la clasificación diplomática, ahí podéis ver cómo ha quedado la clasificación diplomática de esta quinta ronda. Pasamos también a la clasificación militar, ahí podéis echar un vistazo de cómo ha quedado la clasificación militar en esta quinta ronda. Con ello vamos a pasar a la clasificación del comercio, ahí veis cómo han quedado los que mejor comercio han tenido, los que peor comercio han tenido, pues que han puntuado en negativo. Lo mismo con los ejércitos, los que mejores ejércitos han acabado y con los que peores ejércitos han acabado. Y bueno, pues aquí vemos la clasificación de cómo ha quedado la clasificación, los puntos que se han llevado por ser grandes potencias. Y bueno, pues esas han sido las grandes potencias de esta quinta ronda. Y bueno, pues vamos a pasar a la clasificación general, final de la quinta ronda. Y con ello vamos a pasar a ver quiénes han sido los clasificados para la Mundial y para la UEFA. Ahí vemos la clasificación final y finalmente, pues ahí vemos que Tamulipas, Zacatecas, Michoacán, Misiones y La Rioja se han conseguido clasificar para el Mundial. Río Negro, Querétaro, Jujuy, Córdoba y Sonora se han conseguido clasificar para la UEFA. Han perdido sus puestos de UEFA, Yucatán y Chihuahua, que tenían ahí los puestos de UEFA. Y bueno, pues los han ganado esos puestos de UEFA, pues Jujuy y Querétaro han ganado puestos de UEFA. También Río Negro ha perdido su puesto en el Mundial y lo ha ganado La Rioja. Y bueno, pues esos han sido los cambios mayoritarios que ha habido en cuanto a los puestos de Mundial y la UEFA. Así que, nada, pues finalmente recordamos que los clasificados al Mundial para que se enfrentaran con los clasificados ya de la Copa de España serán Tamulipas, Zacatecas, Michoacán, Misiones y La Rioja. Y los clasificados para la UEFA que se enfrentarán en la UEFA en una última partida con los cinco clasificados de la UEFA de otras copas pues serán Río Negro, Querétaro, Jujuy, Córdoba y Sonora. Y dicho esto, os espero en la siguiente copa, que creo que va a ser de Estados Unidos. Y bueno, pues espero que os esté gustando este formato. Si es así, podéis dejar un like, un comentario, suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Por cierto, antes de terminar, también decir que nadie ha ganado el concurso que hicimos, que era quien acertase quien quedaba primero en esta Copa de Argentina, pues se llevaba un juego de regalo y nadie dijo Tamaulipas, así que pues buena suerte en la próxima copa. Quien lo acierte, pues se llevará un juego gratis. Dicho esto, ahora sí que me despido. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!